Estamos presentando dos propuestas del módulo 1 y 2, que son parte del mismo taller de fotografía y en conjunto trabajamos el tema de retrato, pero no por ahí el... cuando uno habla de retrato por ahí piensa en la foto de documento, nosotros trabajamos de otra forma, trabajamos desde el punto de vista compositivo teniendo en cuenta algunas vanguardias, como las fotos que están atrás mío, que son las... trabajamos la vanguardia del cubismo, donde trabajamos distintos puntos de vista desde un mismo plano y en el módulo 1 trabajaron con el formato de instalación que pertenece a la vanguardia del arte conceptual y ahí trabajamos ya en forma colectiva armando una misma obra de arte. Nosotros trabajamos en un proyecto de diseño circular, que lo llamamos, y a partir de eso estamos haciendo esta propuesta que es calado y plegado de papel, de círculos, lo que da como resultado una especie de mandala, para referenciarlo así con algo conocido, pero investigamos sobre eso, diseños circulares. Mario, por último y hablando afuera de cámara, decíamos, la primera impresión te pedimos de no solo la exposición de este taller de diseños circulares, sino de todo lo que es el área de arte y cultura de la universidad. Sí, está genial. Si pueden, invitamos a la gente, porque acá se puede ver el desarrollo de varios procesos que se llevan a cabo en los distintos talleres de la universidad, muy variados. Así que invitemos a la gente, está muy linda la muestra. Nosotros somos de la Academia de Dibujo, de nuestro profesor Jericles, y también queremos hacer también, aparte no solamente de dibujar, reírnos a través, ¿no es cierto?, de lo que son los dibujos. Yo empecé a participar a mitad de año, tengo que agradecerle a los chicos porque me han recibido muy bien. Nosotros nos jubilamos de un trabajo, pero no de la vida. O sea que la idea nuestra es seguir en esto, que es un lugar muy lindo para todos los adultos mayores, y los invito para que vengan los que no están, que se puedan acercar para formar el grupo que nosotros tenemos también.